El viernes de Semana Santa, el país entero se conmovió ante las imágenes de la violenta detención policial contra el empresario Milton Arcia y la posterior demolición del hotel que estaba construyendo en la isla de Ometepe, ejecutada por la Empresa Nacional de Puertos. Después de guardar silencio durante una semana, la presidencia justificó este acto de vandalismo estatal, presentando un acuerdo administrativo de la Procuraduría fechado una semana antes de la agresión en el que declaraba de utilidad pública la propiedad de Milton Arcia. Ismael López viajó hasta la isla de Ometepe, conversó con Milton Arcia y nos cuenta la historia. Yo hasta a estas alturas, yo todavía no sé por qué me persigue este gobierno. El viernes santos, el empresario Milton Arcia recibió el golpe más fuerte de su vida. Maquinaria de la Empresa Portuaria Nacional, transportada en este barco, llegó hasta Moyogalpa. Su misión era no dejar piedra sobre piedra de este hotel que el empresario estaba construyendo. Doce horas bastaron para que una inversión que Arcia calcula en siete millones de dólares quedara hecha polvo. Automáticamente mi mayor inversión, mi trabajo de años, todo lo que yo ganaba se lo metía ahí. Dígame, pégame un empujón, por eso dilaté el atado tanto. Yo no soy Carlos Pela, que a los Pela se construye cualquier edificio. Yo no soy Carlos Pela, hombre, de trabajo, de lucha. Todo lo que yo le ganaba se lo metía y así. Ahorita ya lo íbamos a terminar. Antes de que los funcionarios del gobierno iniciaran la demolición, Arcia exigió una orden judicial. Una orden judicial. Ni este delegado del Marena en Rivas, ni el alcalde de Moyogalpa, Orlando Mesa, pudieron brindar una explicación al empresario. Bueno, pues él lo sabe, pues. Aquí es una orden, camina en los canales. Ellos no hablan de orden judicial, solamente comienzan a hablar de que van a inspeccionar, de que la ley de costa y el delegado de Marena le comienza a decir al alcalde que le diga, pues, qué es lo que andamos haciendo y que le explique la ley de costa. Entonces a un momento le dice, yo conozco muy bien la ley de costa, no me tienen que decirle eso. Yo sé cuáles son mis derechos, le dice, pero ustedes me tienen que presentar para entrar aquí, tienen que presentarme una orden judicial. El empresario que transformó el transporte acuático entre Ometepe y Rivas fue arrestado con lujo de violencia. Permaneció en las celdas policiales por más de 12 horas. Familiares de ARCIA identificaron al director de operaciones nacionales de la empresa portuaria, Dennis Hurtado, como el coordinador de las operaciones. Me parece lamentable lo que le ha pasado a Milton al respecto. No debería ser eso, pues. Debería de haber otras formas más adecuadas para tratar este tipo de asuntos. Douglas Céspedes es uno de los pioneros del negocio turístico en Ometepe y considera que la agresión contra ARCIA es una campanada de alerta para todos los empresarios. Es importante tomar muy en cuenta este tipo de situaciones porque lo que no quieres para ti no lo quieres para nadie. Y tiene uno que estar, pues, más o menos preocupado de este tipo de acciones como las que se dieron ahí. Mientras estaba preso en las celdas policiales de Moyo Galpa, ARCIA recibió el respaldo de los pobladores de Ometepe. Eso tiene un trasfondo político, pues eso es indudable. Yo creo que la persona que quiera decir que no, pues, sí, el motivo es porque Milton ARCIA siempre ha dicho que él es opositor al gobierno. Estamos repudiando totalmente la barbarie que cometieron con Milton ARCIA. Porque un Viernes Santo no es posible que un día sagrado para los que creemos en Dios se esté cometiendo semejante barbaridad. Siempre ha sido global una persona que está siempre a favor de la democracia. Henry Ruiz es uno de los líderes de las protestas contra el canal interoceánico en Ometepe y considera que la agresión contra ARCIA es un acto de venganza y represalia política. Yo tengo cinco puntos de vista, a mi criterio personal. Uno de ellos es el apoyo que nos ha venido brindando Milton en estos procesos democráticos y principalmente con la lucha del canal. Este es un mensaje que está mandando el gobierno a todas las personas opositoras. Lo otro es que sabemos que Milton ARCIA es un líder a nivel nacional. Sabemos la influencia que tiene Milton con diferentes empresarios, con diferentes partidos y eso como que le está afectando a él. Lo otro es de que Milton ARCIA siempre ha estado poniendo resistencia al gobierno. Siempre ahí está denunciando lo que es la injusticia y Milton ARCIA es una persona que no ha callado. Yo apoyo todo el que luche por sus propiedades, que no tiene voz, por aquel que no tiene voz. Yo lo voy a apoyar y siempre lo hago y lo he hecho. ¿Cómo no voy a apoyar a mi pueblo de la isla de Ometepe? ¿Quién creer que me sacó de ahí de la cárcel? ¿Jueve la gente porque iban a quemar la policía? ¿Jueve la población porque el comisionado estaba orinado porque me di a cargo a Milton. Milton, antes de esa hora era líder yo. Don Milton, usted es líder. Si usted no aparece gente, aquí van a quemar la policía, se va a quemar usted. Usted es un líder aquí en el pueblo, hasta ahora soy líder. Ocho días después de la demolición del hotel, la presidencia intentó legalizar la agresión mediante un decreto administrativo de la Procuraduría, fechado una semana antes del Viernes Santo. Según el documento publicado en la Gaceta hasta el jueves pasado, la propiedad de Arcia de 4.333 metros cuadrados fue declarada de utilidad pública el 27 de marzo pasado, porque la empresa portuaria nacional necesita ampliar el puerto de Moyo Galpa. Es una barbaridad. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Aquí prácticamente ya quitaron el hotel, ahora ya quitaron todo el puerto. Ahora solo falta que nos quiten los barcos. Yo aquí, yo creo que la empresa privada, el COSEP, todos los empresarios aquí tienen que ver qué se hace en este país. Aquí hoy soy yo hoy. Esto se queda aquí como está. Aquí ya saben que esta es la señal, una señal de lo que va a ocurrir aquí en Nicaragua con todo el reto de los nicaragüenses. Arcia es dueño de dos ferries y maneja este puerto en Moyo Galpa. Esta es una complicación, pero para disimular la complicación te la declara de utilidad pública. Aquí te dice que te da 10 pesos y así se la ley. De acuerdo a esto, la ley 308.38, la ley general de puertos de Nicaragua, dice la afectación o declaratoria de utilidad pública para adquisición de dichos bienes se efectuará a través del procurador general de la república, previa autorización del presidente de la república. Entonces, lógicamente tenía que haber una autorización del presidente. Esto viene desde la presidencia. Y la procuraduría en todo caso fue un conducto. El abogado penalista Alberto Novoa fue procurador de la república durante el gobierno de Enrique Bolaños. Hubo afectaciones de hechos antes de haber sido publicados. Esto lesiona no solamente el derecho a la defensa, sino deja sin posibilidad al señor Arcia de recurrir de amparo, porque el hecho ya está consumado. Y ante un hecho consumado, la ley de amparo no tiene eficacia. No señala el decreto, qué estudio hizo la empresa nacional de puertos para poder declarar de utilidad o pedir la solicitud de utilidad pública. No señala en los linderos, no señala en qué se va a afectar, cómo va a servir esa afectación para el desarrollo del puerto de Ometepe. El terreno de casi 5.000 metros cuadrados que la Procuraduría le expropió a Arcia en Ometepe se encontraba debidamente inscrito y avalado por el Estado. De hecho, Arcia lo legalizó el año pasado como resultado de una negociación con el gobierno del presidente Ortega, cuando la alcaldía de Managua invadió y paralizó sus inversiones en el malecón del lago Solotlán. Mi propuesta es, le digo yo, paguen el banco del muelle, se debe 800 mil dólares y me dan la escritura pública de donde tengo el hotel. Salió Fidel Moreno, él estaba comunicándose con Nachayo y Daniel, y se salió afuera y él me dice, ahí lo vamos. Arcia negoció con el secretario de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y con el procurador Hernán Estrada, que ahora fue quien firmó el decreto de utilidad pública sobre la misma propiedad que él le cedió el año pasado. Fuentes del gobierno del municipio de Moyo Galpa revelaron que después de la destrucción, la primera dama Rosario Murillo solicitó con urgencia a la empresa de puertos y al Intur diseñar un nuevo proyecto para Moyo Galpa. El proyecto que se está trabajando a marcha forzada incluirá un malecón y un paseo recreativo al estilo del puerto Salvador Allende. En el sitio de la demolición hace cuatro días, técnicos de la empresa portuaria hacían mediciones en tierra firme y en el agua. Con cálmame, con cálmame, ey, 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 ey. Llegamos a la suave, por favor, yo lo decido hablar con él. La agresión contra Arsia y su propiedad fue condenada por el COSET, ANCHAN, CANATUR y FUNIDES. Todos los gremios empresariales cerraron filas demandando respeto al debido proceso. ¡Jale! ¡Jale! Fue un proceso arbitrario y eso afecta la imagen del país. El solo hecho, Carlos, que esta imagen se haya visto, este video se haya visto, la última vez que chequeé, el lunes, fueron 600 mil reproducciones, te indica que esto se volvió viral. Nosotros como FUNIDES, pues lo que podemos mencionar al respecto es que esto es un retroceso de la institucionalidad porque lo que queremos es que haya seguridad jurídica para que haya inversiones y para que haya empleo. Una cosa que nunca vamos a saber, Carlos, es cuántos empleos se perdieron por este episodio. Porque no vamos a saber nunca alguien que estaba ya con 5 millones de dólares dispuesto a hacer una inversión en Nicaragua y dijo, mejor la pienso dos veces y me voy a otro lado. Eso nunca lo vamos a saber. Ese es parte del viacrucis del empresario Milton Arcia que aún no ha concluido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!